Cuando estuve con usted, cuando estuve con usted, cuando estuve con usted luchando por romper el sistema y el viejo régimen, cuando estuve con usted... A menos, lo estaban, familia, abucheando justamente en el discurso que estaba, queriéndose, como siempre, de verdad a los de Movimiento Ciudadano les encanta robarse cosas que no son de ellos, se estaba queriendo robar otro proyecto de la Cuarta Transformación y el pueblo le empezó a gritar ratero. Reconocen lo que es, reconocen lo que ha hecho, empezaban a gritar ratero y fuera de eso vamos a platicar, familia, gracias por suscribirse, activan las notificaciones, ¿Quién creen que salió a salvar y a defender a Enrique Alfaro? Vamos a terminar de ver este video y lo vamos a comentar. Cuando estuvimos juntos, cuando estuvimos juntos en aquel tiempo, yo entendí y aprendí el sentido de la política y nunca lo voy a olvidar, porque justamente esas coincidencias han podido más estos seis años que cualquier diferencia y este proyecto es el mejor ejemplo de ello. Hace unos momentos, cuando vimos juntos el resultado de casi seis años de trabajo, porque desde el primer día de gobierno nos reunimos en Palacio Nacional a definir cómo íbamos a resolver el gran problema y el gran desafío de abasto de agua para la segunda ciudad más grande de México. Y en aquel tiempo no se veía camino posible. Estamos hablando de un proyecto que inició, Bueno, pues, le salió el tiro, de verdad, familia, como decimos, por la culata Enrique Alfaro. Resulta que se quiso robar otra de las grandes proyectos que tiene, pues, nuestro gobierno. Resulta que en una reunión en la cual se dieron cita el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa, Claudia Shemba, en donde se le ocurrió, por supuesto, subirse al podio a Enrique Alfaro y hacer como que su gobierno, el gobierno estatal, era dueño de otro proyecto. Estoy hablando nada más y nada menos que la presentación del plan de justicia para la reparación de integridad integral de los daños de los pueblos campesinos de tema Capulina, Acacio y Palmarejo. Recordemos que este pueblo, pues, tuvo que ser inundado para que pudieran hacerlo de la presa. Cuando un grupo de personas comenzó a rechiflar y a recordarle con la provocación de Enrique Alfaro, porque eso fue una provocación, familia, lo que él hizo decir frente a todos que eso sí había sido un robo a la elección, dos cosas. La primera, acepta que el Borolas y el PAN sí se clavaron, Enrique Alfaro lo acepta, sí se clavaron la elección del 2006. Y la segunda, la cual me parece todavía más triste, señala que la elección que se clavaron hoy en Jalisco, esa no fue, no fue, no se puede comparar, que esa no fue cierto. Entonces la rechifla empezó con todo. ¿Quién tuvo que salir a defenderlo? De verdad se puso, miren, ya no hallaba dónde esconderse este tipo, estaba enojadísimo, ardiendo. Quiero que vean aquí en este video, no vean nada más, a Beatriz Guterres Müller, la escritora, esposa del presidente, que le pedía al público que le bajara, le decía, chica, cálmense, por favor, no le griten, no me lo vean, vean nada más. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, bienvenido a su casa. ¡Gracias! Les pido respetuosamente a todos, que den la oportunidad de darle la bienvenida al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta es su casa, presidente. Me da mucho gusto poder recibir también a mi amiga, la presidenta electa de la República, Claudia Seymour. Bienvenida a tu casa, Claudia. Le dice que es su amiga. Quiero... Quiero aprovechar el día de hoy para decir que es la cara de Enrique Alfaro. Está a punto de chillar de coraje. Quiero aprovechar, presidente. Quiero aprovechar, presidente. Hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino. Al final del día, la candidata que por Morena, pues que aquí la tenemos a Claudia, también tuvo que agarrar sus triques y retirarse. Y ya por último, esta, de verdad, esta joya, familia. Tuvo que salir a ser defendido se inició en el sexto. Ya veinte años. Yo entendí y aprendí el sentido de la política y nunca lo voy a olvidar porque justamente esas coincidencias han podido más estos seis años que cualquier diferencia. Y este proyecto hace unos momentos y el gran desafío de Abasto de Agua para la segunda ciudad más grande de México. Y en aquel tiempo no se veía que... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todos. El gobernador de Jalisco, yo sí. Vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco, yo sí? Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, nos escuchemos todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. y en un acto tan importante como este vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Eso es lo más importante. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Ustedes qué opinan, familia? Tuvieron que salir a rescatarlo literalmente de los abucheos y reclamos donde le decían no le perdonen a Enrique Alfaro que haya sido parte de lo que señalan, pues que pudo haber sido el robo de las elecciones. ¿Ustedes qué opinan, familia? Llegamos hasta el final de este video. Suscríbanse y activen las notificaciones. Nos vemos en la próxima.